Es la segunda ocasión que en menos de cuatro meses he sido objeto de robo a domicilio. Hoy en esta ocasión se llevaron todo mi patrimonio. Se introdujeron delincuentes del área donde yo habito. En alguna ocasión vivieron en la misma área y que los reconozco algunos vecinos. Pero que mis vecinos no me pueden ayudar en la denuncia porque no quieren comprometerse o exponerse a problemas. Entonces sí estoy hablando de crimen organizado. Desgraciadamente hoy que regreso de los Estados Unidos después de ocho meses, me percato que todos los vecinos saben dónde están las tienditas, quiénes son los delincuentes y todo lo que se puede traficar y vender en el área. Es increíble que el señor gobernador está hablando de seguridad cuando yo en mi barrio no la conozco. ¿Qué barrio es? Colonia El Porvenir, por atrás de la tesorería antes de llegar a la colonia Veracruz. Puse la demanda, no me han contactado después de cuarenta y ocho horas del robo. He tratado de buscar por otras amistades el que se me agilicen los trámites. No me he entregado ningún documento que avale que yo hice la denuncia. Entonces, sabiendo que la autoridad me tenía que entregar un documento, no me entregó nada, no sé el número de averiguaciones, nada. ¿Eso contra alguien o contra quien resulte responsable? Contra quien resulte responsable. Aún no tengo identificado e hice las investigaciones por mi cuenta. Lo localicé hoy en este momento, no sé si viva en el mismo domicilio. ¿Qué piensas hacer? Pues, permanecer hoy este día diciéndole al señor gobernador que no estoy pidiendo recuperar mis objetos que me fueron robados. Lo que estoy pidiendo es que hoy, el problema tan grave que tengo de temor, ¿verdad? Porque hoy tengo más miedo, ¿verdad? Porque ha sido violentada mi domicilio, ha sido violentado mi domicilio. ¿La persona que te ha identificado, decirle si sabe su nombre? Se llama Felipe, le dicen el güero, es una persona que se dedica al robo, ¿no? En el lugar donde él habita lo conocen, en el barrio donde yo vivo lo han, en algunas ocasiones mis vecinos lo han detenido y por medio de fuerza han entregado lo robado, ¿no? Pero hoy lo hizo más organizadamente. Ahora fue con tres tipos. Es como si preguntaras por el señor gobernador, o por la virgen de Guadalupe. Gracias. 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 Gracias.